Silla Caliente de Sosobrita Music Radio Más notorio y reconocido De la República Dominicana A nivel internacional Son conocidos esos muchachos A nivel internacional con nosotros Y mucha payola porque él es de aquí R8 en la casa R8 en la casa Vamos al mambo de una vez contigo Tenía mucho mi rey que no te veía por aquí Estaba en mi casa, tengo a mi mujer preñada ¿Quién es tu mujer? Preñada ¡Felicidad! ¡Va a ser padre! ¡Espérate, espérate güey! ¡Bienvenido al mundo de los perros! ¡Al mundo de los perros! Ya aquí todos somos padres Tú sabes cómo era vuelta Dicándole tiempo a mi mujer A mi barriceta Bacanísimo y todo Y bien, gracias a Dios ¿Qué ha sido la vida de R8? R8 Estaba filmando Estaba sonando bacano ¿Qué pasó con la firma? La firma ya tú sabes Ya llegó un tiempo Que ellos se me liquidaron Con un dinero ¿Me entiendes? Entonces cuando yo quise reclamar Por eso lo que me hicieron Cojer como de idiota y vaina No, que fue fulano Como fulano nunca cogió el teléfono Yo llamé a fulano Y me lo cogió Y me dio la luna Mira, pasó esto Y después tú sabes Bobo Hubieron bobos Están tal que un tío mío Cuando la firma estaba activa Le dijo al que me tenía Mira, yo te voy a dar 20 mil dólares Ahora mismo Para que tú me lo dejes tranquilo Yo no lo quiero ni firmar ni nada Eso es para que tú me lo sueltes en banda Es un tío mío Y él dijo que no Y al final, mira Dios de Dios Sin Dani uno Salimos de ese bobo Ahora tú estás libre independiente Libre La gente libre normal ¿Y qué tú estás haciendo ahora? ¿Cuáles son los proyectos? Estaban escuchando algo Que tú tiraste con este muchacho Que tiene mucho talento Que le hablo ¿Por qué hacer algo con calidad? Cuando tú puedas sentir una facilidad Tu primer dembow se pegó en los barrios ¿Por qué tú no has vuelto a hacer un dembow? Pero yo lo que pasa Sozobrita Que ese dembow se pegó Porque yo tenía la fuerza en ese momento O sea, aquel inversionista Ese dembow está todo Lo tiramos No fue que se metió así Ellos salieron con un cuarto por la calle Hicieron la inversión ¿Me entiendes? Y por eso el disco Camino como se debe Yo no gano nada Con tirar un dembow Y ya está en YouTube ¿Me entiendes? Yo no voy a salir a pautar Ni a hacer nada, ni nada, ni nada Ni nada, ni nada Es un bobo Entonces yo mejor agarro Y hago mi música con calidad Mi disco romántico Mango mi millón de views Mi 400 mil Mango un par de streaming en Spotify Por el VMI Y ya Y me busco una moña mensual Y me quedo en mi casa tranquilo trabajando Te quedo en tu casa tranquilo trabajando ¿Qué pasó con Eury Mato? Porque no llegó la información Que tú hubieras firmado con Eury Mato El actual representante del Alfa No manager representable Si no tengo entendido Lo que pasa fue Que yo firmé con Eury A través de la compañía Que me tenía Que era Kaposky Music No verdad Kaponi Kaposky Claro Yo firmé con Eury a través de él Porque Eury prácticamente Iba a hacer como el booking ¿Me entiendes? O sea, como él no vive en el país Él le iba a mandar los puertos a Eury Y Eury iba a hacer todo lo que haya que hacer ¿Me entiendes? Y tú sabes que hasta no iba a salir un económico Porque Eury tiene mucha gente a su favor Sí, tiene mucha gente Que no conviene ¿Y qué pasó? Y de todo Al final Después que yo vi que es el tipo de Alfa para Nueva York Eury Mato se fue De gira con el Alfa para Chile En esos tiempos Tú sabes Todo el mundo y yo Oh, claro Ok Llamé Tú sabes Y resolvimos eso Y le dimos manda a eso Te quedaste en el aire En el aire En ese mismo Cuando tú estabas con Eury Que usame de acá Porque no te he dado el break Porque para caer Tú sabes Puntualizar Para que el público Entienda Tú hiciste una colaboración Con Chelo Chá Cuando tú estabas con Eury ¿Cómo se dio? Oh A mí me llamaron Me llamó uno que se llama DJ Locura DJ Locura 21 Mío Un locón fajador Que esperemos que Dios le dé el break Que se merece Ahora ha sido su dirigencia Locura Sí, siempre Me llamó Locura Tú sabes Me dice Uh, Chelo Quiero hacer una vaina contigo Porque Chelo Chá Había visto una entrevista Que yo hubiéramos hecho Oh, fue Chelo Que mandó a tirarte Yo creo que fue aquí mismo La entrevista que le hicimos Que me preguntaron Que en un lío Del lápiz Y Chelo Chá A quien yo iba Y yo dije Chelo Chá Fue aquí Por esa entrevista Chelo Chá La vio Tú sabes Me vio la bacanería No, porque eso Oye Eso te quiere ver Todo lo que uno va Claro Normal Me mandó a buscar Yo frené para el estudio Tú sabes No, no Vamos a darle tarde Fue el día que llegó Nos juntamos Frenamos Pondetó por la mácara Fluimos Hicimos un dembow Ya tú sabes Picante Heavy Ese día Él se iba a dirigir Para Nueva York Bacanísimo Grabamos Después se fue Después dice Su familia Y el país Heavy Chelo Chá Por Whatsapp Me dice Re 8 Llévate de mí Que yo estoy en Nueva York Desde que yo baje Voy a romper contigo Vamos a hacer eso Con video y todo Y hasta me habló Que el video era Con Rodrigo Y de todo Y ya tú sabes Ya yo tengo Vivo con corte de hecho Ok O sea Voy a soltar esto Y voy a soltar esto Y voy a soltar esto Ya yo tenía Mi muñeco armado O sea Ya Chelo Chá Te había prometido Algo Sí, él me dio la luz Él me dio la luz O sea No fue Escúzame No fue que Que por tu manejo No Hablaron con Chelo Chá Para la colaboración Él lo sabe Que es así Ok Ya estoy cayendo Él lo sabe Que él fue Que él me mandó a buscar Incluso hemos saltado También en el estudio No estábamos curando Improvisamos un chingo Un chingo Pero él sabe Que fue el que me mandó a buscar Yo frené Normal Lo hicimos Me dice Oye Llévate de mí Que yo no voy a tirar más nada Que si yo qué Cato Fú Se va a Chelo Chá Viene Chelo Chá Vuelve y se va de gira Viene y tira el disco con Roch Y viene y tira otro disco él Después viene Yo callado tú sabes Esperando Esperando Pasa un año Dos años Un año y medio Un año y medio Que bárbaro Y no va a tirar el disco Chelo Chá Ya van como un año y diez meses Manito Ya tengo que abrir la boca Pero tú no había hablado con él Claro Tú no buscaste acercamiento con él Claro Manito Porque el que necesita soy yo Ajá Ok Entonces yo sí que tengo que hacer Mi diligencia En verdad de cá Claro Entonces yo agarré Y le tiraba por el WhatsApp Y de todo Acá no mira Chelo Chá Y lo llamaba Y él sí positivo Y pues WhatsApp nunca me dio No me entiendes Y al final de la jornada Nunca se hizo nada Nunca se hizo nada Nunca se hizo nada Nunca está en tal que yo Estaban de todo por la máscara Los otros días Le dije a Cago Ponme ese tema Para escucharlo Y Cago Me lo puso Que está ahí En la computadora Pero el tema Estaba o está En manos de Chelo Chá O en el estudio Está en el estudio Él no lo tiene en su mano Ni yo tampoco Entonces por qué no hablan Con el productor Dame el tema Y soltalo tú A mi error No porque en verdad En verdad te voy a decir algo Nunca me lo van a dar Tú sabes por qué Porque a ellos Yo no les genero Ningún tipo de beneficio Y Chelo Chá sí Ellos saben que A la hora que yo Me pasen ese tema Y yo dije que Los trenes a terror Va a ser un calentón Que ellos se van a buscar Por mí Que yo no les genero Ninguno Me entiendo Sientes tú que Te están cerrando puertas En verdad En verdad Sí En verdad Real Sí Porque Tú sabes que Cuando yo hice La publicación Que yo dije R8 Te desesperaste Pusiste huevo Yo creo Que es que Cuando tú estabas Con Eury Me han buscado El acercamiento A él Para que Chelo Chá Colabore contigo Cuando pasan esos casos El artista No tiene muchas veces El artista El manejo Exactamente Huevo de verdad Ok Ok Pero O sea Pero Luego de que pasó esto Que tú Le comentaste Cuando le hizo La publicación En favor Pro a los nuevos talentos Veo mucha gente Que en un momento Tenía la misma Persuasión Que yo tengo De que Wow Pero R8 Está desesperado Está desesperado Porque No saben Chelo Chá Le va a hacer un favor Porque Chelo Chá Va a colaborar con él O sea Seguro buscan a Chelo Chá Pero Desconocíamos De que Chelo Chá Era que había tratado Había hecho el acercamiento Contigo Para hacer la colaboración Pero luego de esto ¿Qué ha pasado? Nada Tú sabes O sea Da bulto y paquete Como ellos hacen siempre Que le venden suyo a uno Y vaina Normal Por eso es que yo En verdad Mira Para yo grabar Y que ahora mismo Con un artista Que me va a dedicar A coger esa lucha Yo prefiero grabar Con un nuevo talento Que esté haciendo su dirigencia Igual que yo Aunque no lo conozca nadie Y yo me siento bien Yo ¿Por qué? Claro Porque dime Mira como yo grabé con Chelo Yo ya te hice un cocote Llévate de mí Suso grito Te hice un cocote Y yo Miren Ese tema se va a pegar Y va a meter Porque era un palo Y Chelo Chá En su mejor momento Con tu maldito Pegao O sea Estamos hablando Que eso fue de cuando MMG Claro Claro Pero hace mucho de eso Y es un momento picante Te estoy diciendo Que él estaba En su mejor momento Y yo también Porque yo cuando hice Con Chelo Si era pegado Ahí mismo O sea Que estamos hablando Que es el tema De los tiempos Desde Prende el feeling blonde Claro Para el feeling blonde Y el feeling blonde Ya va para dos años Tiene un año Y como diez meses Ok Pero no has tenido Tú algún contacto Con Chelo Luego de esto No vimos En los premios Cuba En verdunidad Pero nada Le pasé por el lado Él no me saludó Ni yo tampoco No entiendes tú Que fue un mal manejo De tu parte Que tú me viste Por ética Chelo Chá ¿Cómo te estás? Saludarlo por lo menos Sí Pero yo te voy a decir algo Su sobrita Todo el mundo Aquí Todo El que tengo O el que no tiene Es un ser humano Igual que todo el mundo Por eso es que Estados Unidos Estados Unidos Porque en Estados Unidos Tú puedes tener Más cuartos que Mayweather Y si usted que hay Por eso Usted lo van a juzgar Como una gente Que no tenga nada ¿Me entiendes? Entonces eso no está Dice esa lambonería Y esa vaina Andes ¿Por qué si tú me ves de capo Tú no me puedes saludar Si tú me ves primero Que lo que es fulano Tú sabes que tú eres mío Yo llevo rencor contigo ¿Me entiendes? Entonces no Pero que Pero este percance Esto que ha pasado Si en un futuro Hay una oportunidad De que tú hables Con Chelo Chá ¿Tú estarías dispuesto A hablar con Chelo Chá Susanal Lo que ha pasado Porque cuando viene a ver Hay que ver Qué ha pasado Que Chelo Chá No te ha No te ha hecho Que sí ¿Qué tiempo tienes tú Que no hablas con él Vía WhatsApp? En verdad Yo tengo pilas De esos mismos tiempos De esos mismos tiempos Porque tú sabes Yo no jodo Yo no jodo gente Rabia Porque tú te declaras Yo no jodo O podríamos decir Yo hablo con él Cuando él me llamo Si no cuando me tira Su mamá Que no entiende Que hablamos así Pero yo no jodo altita Al menos que yo necesite Que yo entienda Que es mío Y tenga el entendimiento Mira fulano Que los camas Hace una vaina Que tú sabes Que uno lo que está En su diligencia Y uno la hace ¿Qué pasó con la colaboración Con Nengo Flow? Con Nengo Flow Grabamos el disco Lo tiramos ¿Lo tiraron? Sí ¿Pero ya dónde fue Que lo tiraron? Que es mi canal de YouTube ¿Pero y cuándo? Que es mi canal Sí, hace par Lo que pasa fue Que en esos mismos tiempos Ok, tengo que publicarlo señores Porque yo no O sea Siendo sincero Yo no le he visto el tema No, yo no hay pila de gente Así que tan análogo Porque lo que hice de capo No se le dio la promo real Es que eso sobre Es lo que yo te digo Yo agarro los temas Y yo los subo y ya Porque dime Tú me voy a poner Digo invertido mil dólares Ok, ok, ok ¿Y Nengo Flow No te ha aportado un apoyo Por lo menos con sus redes sociales? Este voy a decir algo Lo que me ha aportado Nengo Flow En verdad A mí no me importa Lo de las redes Porque Nengo Flow Me ha metido más En un caso más psicópata Que a mí ya Lo de las redes No me importa Él me llamó El mismo día Que yo estré en el disco Por mi madre Y me dijo Lo voy a publicar Y parece que no tuvo tiempo Y yo ni siquiera Le volví a mencionar eso Porque Nengo Flow Es un varón Mi hermano No aburto ¿Cómo tú conociste Nengo Flow? ¿Cómo se dio la reocción? Por DM me tiró ¿Por via qué? ¿Por lo que él vio? ¿Qué qué? Yo subí un video Improvisando Tú sabes Él le dio like Cuando yo voy al perfil Yo pienso Un perfil de esos turulecos Que andan por ahí Tú sabes que hay pila de alfiles El jefe pila de Nengo Flow Y la gente rara Cuando entro al perfil Que veo que está verificado Yo le voy a escribir Entonces cuando le voy a escribir Ya él me hubiera mandado un mensaje Bendiciones en mi red Te vi en las redes Me te mano Hablé con él Como a las 3 de la mañana Al otro día Como a las 6 de la tarde Me puso 18 mil pesos Sin yo pedirle ninguno Me dijo Mándame una foto de tu cédula Que te voy a mandar algo Para que te ponga en salsa 18 mil Me mandó 18 mil te mandó Nengo Flow Así en Bascanería Ok ¿Cómo se conocieron en persona? Cuando él llegó aquí O sea Él te mandó el dinero Cuando ustedes ni siquiera Lo habían grabado Nada Nada Y me llamaba cada rato ¿Qué tú necesitas? Y me llama todavía Y de todo Y la mamá de él ¿Qué tú necesitas? ¿Me entiendes? Lo que pasa es que yo no jodo Y también me dijo A mí en estos días Vamos a grabar una vaina Con los colores de Puerto Rico O sea Vaina Danzol Ya vaina con video Y de todo Que él tiene un menor Que le compró el equipo Y de todo Lo que pasa es que yo sé Que mi momento va a llegar Yo estoy tranquilo Normal Hay pilas de altitas Que me tienen bloqueado Que le di la mano Tú sabes Porque vinieron aquí Mucho conmigo Ok Te le di la mano Ok Vamos a empezar Vamos a empezar Roche y RD ¿Qué pasó La relación tuya con Roche? No, en verdad Estábamos hablando Ustedes estaban chimpiando una vez Y después yo te vi con él En la cancha En la cancha Estábamos hablando En estos días Estábamos hablando En estos días Por Instagram y de todo No es malo ¿Qué van a hacer? No No sé si vamos a hacer ¿Me entiendes? Porque le comenté algo A él En la cancha Claro, normal Como me dijo Yo estoy en mi diligencia Y te habló Normal Igual que como cuando Igual que como cuando Él estaba en la cancha Que yo estaba seco Yo era la vaina Yo le frené Sin medias Y sin aceite Vamos a romper Sí, porque él hasta Te tiraba a ti En el principio Claro, esa es la diligencia Claro, esa es la diligencia Mira, que no me ha tirado a mí El mismo fecho aquí Vino y me quería comer El niño me hizo No, porque el fecho Eso fue checha No, pero como quiera Eso fue checha El único que le hizo bien Eso fue a Descapacar Porque fue a pila de view Pero, uh, calla Yo no estoy chateando No te ha comentado maldita Que era los 400 mil Decapa 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 Mira, hoy YouTube está recomendando El video Ya Para que tú te clara Muchachos Oye, eso sobre Esta pila de altita Que yo pensé Que en verdad Al final En esta fecha Yo pensé Que su altita Me iban a ir Si ven de reo Chucute brega Dame, dame pal Mira El mismo fecho El fecho Eso es raro Yo no he hecho nada Con el fecho Donde él me saluda Yo lo saludo Pero tú sabes Por qué no se ha grabado Porque hay muchos altitas Que son mal agradecidos Esa es la palabra Tú sabes por qué Yo digo eso Porque la primera vez Que el fecho Fue un estudio Que se puso unos jafón Para grabar Fui yo Que le cogí la voce Yo lo llevo a un estudio Yo lo llevo Donde Blasso Cuando el químico Grababa allá Como en el 2013 ¿Me entiendes? Yo le hice pila de diligencia A él para su carrera Normal Que si él está metido En la música Es tan tan rabia Que el fecho Es tan granú Que le preguntan En una entrevista Por ahí ¿Quién fue que te metió En la música? Y él dijo Dije No un tío mío Que se llama Pablo Y Pablo El tío de él es cristiano Bueno ¿No entiendes? Pila de diligencia Loco Mira a Sequi Me tiene bloqueado En Instagram Eso fue por Rayón Porque Rayón Está subiendo videos Ah vale Pues Rayón Oye que se bloqueó Ey Sequi Me bloqueó Pila de altita Muchachos Que si te cuento No a Sequi Lo bloqueé yo A Sequi Lo bloqueé Hicieron 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 12 mandamientos Bárbaro Durísimo 12 mandamientos Experimentos Un proyecto tuyo Donde los primeros 100 mil views Que tú lo cogiste En YouTube Lo cogiste con el loco Que tú hizo el favor De hacer un video contigo Improvisando en The Dizongua ¿Cómo es? ¿Cómo es? Abusador Y me tira después Dica invitándome para el video Pero yo tenía que ir para el video Hicieron tu lío Yo experimento Usted es bien baro Bueno coño Experimento Ah el baro Así no Después me tira Ese usador Pua Está invitado para el video De los 12 mandamientos A seguir ¿Qué video? Yo soy de a todos Los vainas Yo con ti no me tiraste Entonces baja para el DJS Que él sabe que yo grabo Allá en DJS Y monta 12 barras ¿Me entiendes? No, no, no Pero imagínate ¿Sientes tú que tú has sido Maltratado por el negocio? Muchísimo Pero yo no me detengo A mí no me importa Otro un fajador Porque a ti yo te conocí Fue improvisando En la calle Para que estén claros Que fue con un party Con Atomic Que había Que había En Curval En Curval En ese tiempo Que sea como sea La vida está cambiando Para mucho Para bien Yo en verdad De la música Yo a veces me quejo ¿Me entiendes? Y hasta me quedo Y me casi lloro Pero después Cuando yo me pongo A ver el cambio Tú lloras Espera, espérate Tú lloras Llora Porque impotencia Depresión No, depresión No, depresión Nunca Porque si hubiera sido Depresivo Tal vez no estuviera aquí Ahora mismo ¿Me entiendes? Pero impotencia Manito Porque yo veo Pila de tigres Que yo sé Que me entiendes Que debiera Hacer algo contigo Y no lo hace Claro, pila Que yo digo Mira como yo le metí La mano a este tipo Y ahora di que él la va Y ni por cortesía Ni que lo que No entiendes Pero la música es así Aquí hay que andar rollo Yo espero que cuando Llegue mi tiempo Hoy, para que tú veas Cuando llegue mi tiempo El que me solicite Yo voy a grabar con él Porque la Biblia dice Que a la gente Tú no le puedes pagar Con la misma moneda Que te pagan a ti Para que ellos vean Que yo soy más bacano Que ellos Uy, pero bien Pero bien, señores Y miren, hoy No voy a decirle a R8 Que hiciera un freestyle Porque yo pienso Que esta es la primera entrevista Si no como un verdadero artista Si o no, mi hermano de capo Claro Porque ya tú sabes El reglón de freestyle No, porque yo te voy a decir algo Yo lo que estoy haciendo música Eso es sobrita Porque yo no me puedo poner A pensar Y que qué hay Yo lo que tengo que hacer Es mi diligencia ¿Me entiendes? Mira, gracias a Dios Mi familia está bien Mi mujer está bien Normal, yo estoy bien Gracias a Dios Me mudé de Villaduarte Que yo no voy a morir De ese susto Y que la dirección Me va a poner dos kilos ¿Me entiendes? Ya yo estoy heavy Yo estoy cómodo Me mudé en San Isidro Con mi esposa Tranquilo, chillin Y haciendo mi diligencia Para que Dios quiera Que llegue el día de uno Yo quiero que Tú antes de pedir la entrevista Tú le envíes Tú le dediques Unas últimas palabras A Chelo Chay Imagínate que yo soy Chelo Chay Y que nos topamos de frente No Y que tú me viste Chelo Chay Habla, habla, habla Mira, Chelo Chay sabe como que yo soy Él sabe que yo lo que le voy a decir Que le voy a decir Que lo que maestro Y él me va a saludar Y le voy a decir Chelo Chay Usted sabe que en verdad Tuvo mal de ambas partes De parte mía Por ponerlo así ¿Me entiendes? Que la gente me entiende Para que la gente vea que es lo que es Porque yo lo hice Para ver fue si la gente Lo cuchichaba a usted Y usted decía Vamos a bregar Tú tan deligencia ¿Me entiendes? Claro Si la gente Uh, vamos a bregar ¿Me entiendes? Pero Chelo Chay sabe Que si ese disco lo sacamos Eso no hay que decir Que cambiarle un verso Ni hacerle nada Se ve que tú estás dispuesto También a de nuevo De todo Yo estoy dispuesto a todo Manito Porque el que necesita Soy yo ¿Me entiendes? Pero porque yo necesite No te van a querer Venir a hacerme de todo Porque por eso fue que Yo tuve el problema con Sequi ¿Me entiendes? Porque Rayón subió un video En el video yo le monté Un par de pidas a Sequi De uh, Sequi Vicini Esa cadena que tú tienes Te la dan por dos chismes ¿Tú sabes? Baina sí Pá, pá, levanta Pá, le va Entonces Rayón subió ese video Y él comentó En el Instagram de Rayón Fú Y tú sabes que Sequi Enverde enverde un ñame Que no sabe Dice escribir Y qué, y qué Y él se puso en chinchamos Yo lo que le dije Fú Ustedes los que tienen que venir A mi casa Busca un libro nacho Analfabeto Y se fue en una Que si yo qué Y yo le publico Un capture Porque ellos quieren brillar Pero la primera vez Que yo abrí con Sequi Fue el que me mandó Su whatsapp Perdeme Yo nunca le había dado Ni like A un post del ni nada Y él me mandó Su whatsapp Tú sabes Y yo le publiqué Ese capture Y le dije La primera vez Que yo abrí con usted Fue usted que me tiró Lambón Y él se echaba De la pantelera De ahí pa' yo No, él me bloqueó Fue porque después Yo hice un video en vivo Y había miles de gente Tú sabes Son calientes En Instagram prendido Hice un video en vivo Como cinto y pico de gente Y digo yo Oye que lo que Tú el que es fanático mío Ahora yo quiero ver Ya la última foto Que subió Sequi Vicini Y me le comenten Caco de Martillo Cuando empezaron a comentar Caco de Martillo Me dio un bloqueo Muchacho R8 Saben que esta es tu casa Hermano mío Puedes venir así De invitado cuando tú quieras Porque Llega ahí Llega a mi casa A freno Y ya Dale a la gente En tus redes sociales Y presentale nuevamente Tus temas Estaba grabando Muchacho Estaba grabando Antes de venir para acá ¿Con quién? Al solo Estaba grabando Un DJS Un tema solo Después de ese Estoy para ti Ahora es el jueves El viernes Perdón Voy a treinar uno Con tu video Un rap picante Con Dittin Prada Y Crito Rey Durísimo Dittin Prada Mi hermano Dittin Prada Con Prada Ya le hicimos el video Con Crito Rey En Villa Duarte Y después Este que grabé hoy Le iba a hacer el video Mañana Pero como estaba Esperando algo de la cámara Lo voy a hacer pasado mañana El video Para tener ese contenido Ready ahí Para matar Así que Ojalá hermano mío Que siga Que siga forzando El bingo Porque tú lo vas a lograr Pero ya no como un freestyle Sino como un artista Ya más profesional Ya yo ok Ya tú estás tirando música Entonces Ya yo estoy más pendiente A tu perfil Claro Porque tú sabes que en verdad El freestyle es algo El freestyle tenía Un gran alcance Pero Los mismos freestylers Se encargaron de dañarlos ¿Cómo? Cuando un fanático Iba a un junta Vamos a hablar de eso Un par de minutos Claro Un fanático Iba un junta Y el fanático No quería improvisar Con nadie Quería improvisar Con R8 Con el team Yo con Didi Glopas El video Mateo Y yo me hice famoso Manito Eso no es así Entonces Los mismos tigres Empezaron a improvisar Con pilas de locos Le metieron pilas de vainas Pilas de disparates Hicen en el freestyle Y al final Yo me aparté de eso Porque ya del freestyle Yo tuve lo que yo quería ¿Me entiendes? Y yo doy freestyle Hasta que me muera Pero ya gracias a Dios El freestyle Yo lo que mando Un instagram bacano Y mi canal de youtube Por donde yo Búscame mi comida Para que te aclaro Un punto Un punto aclarado Porque muchos freestyle Se me han quejado A mi De que de capa Nosotros vamos los juntos Y todo el mundo graba Suben los videos A youtube Se hacen famosos Pila de capa Pila de beneficio Y nosotros Los que tenemos talento Los freestyle No vemos ingresos ¿Qué decimos eso? Tu sabes como se llama Ay de mi boca Tu nunca me escuchas eso Porque en verdad Aparte de esto Yo soy inteligente A mi no me va nadie Me va a venir Y que con vueltas Yo lo que hago fue Fue todo el mundo Y grabo Y la batalla exclusiva Para mi canal Enciendo canal Que agarre esa batalla Es un copyright De Granado Manito Y si tienes esta batalla Te elimino el canal Normal Y ya Por derecho de autor Yo no ando en eso Pero como tu lo haces Porque mientras tu te estás improvisando Los tigres te estás grabando O tu llevas a alguien Para que te grabe Claro Y eso porque yo no puedo Yo no puedo ser tan malo Dice que tu vayas Eso soy Me grabe Y después Dice que yo elimine El video de tu canal Por cortesía Me sale por lo menos Subirlo al mío Y dejatelo ahí Yo llevo una gente Que me grabe Para que nadie pueda hablar ¿Me entiendes? Yo llevo el psicópata Con una cámara HD Bacana Grábame ahí Pam pam Ese canal Pártelo Pam pam Pártelo Yo he eliminado Más de 42 canales De YouTube Normal Más de 42 canales De YouTube Claro Porque nadie va a comer Con lo que me toca a mí O sea Vemos que R8 Uno de los pocos Que de verdad Está organizado Y por lo menos Está viviendo de la música Claro Gracias papá Dios No tengo trabajo No tengo empleo Ni nada Gracias a Dios Nada más Todo lo que consigo Es de la música Gracias papá Dios Nada hermanos míos Deseate todo el éxito del mundo Sigue tirando temas Con el apoyo Así que vamos a dejarlo Con lo más reciente De R8 Y Altaque Altuwake Altuwake Es que tiene un nombre raro Es una vaina discópata Pero vamos a escucharlo Que el tema está muy bueno Y en breve estará disponible En Sosorita Music Radio Ya usted sabe Bendiciones hermano Esta es tu casa Dos Uno Tiempo